Hablé con Federico. ¿Qué te dijo? Me pidió otra oportunidad. Y le dije que sí. Me voy a vivir con Lourdes, nos vamos a casar. ¿Le contaste la verdad? ¿Le contaste de qué trabajas? No, ¿y tú tu marido? No, pero vos se lo tenés que contar, porque si no se lo voy a contar, ¿sabes? No, no te van a ir a encontrar, no te vas a contar nada. Te quiero. ¿Quién es Alex? ¿Alex? Alex es el socio de Sabrina. Trabaja para la agencia. Nunca me lo nombraste. ¿Ah? Sí. Me gusta, Soraya. Creo que tendrías que pasar más tiempo con ella. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, la verdad que sí, porque me parece que ya es momento de empezar a desplegar de los recuerdos y armar una nueva historia. Bueno, que el juez mandó a analizar. Y esa sangre. ¿Ya saben quién mató a mi mamá? ¿De quién es la sangre? El tipo de sangre es lo que está identificado, pero todavía no se puede determinar exactamente a quién pertenece. Es por eso que el juez ordenó un examen de ADN para toda la familia. Y también para todas las personas que, bueno, que estaban presentes con ustedes esa noche. Pero que el juez sospecha que el asesino está acá, entre nosotros, pero por favor. ¿Tú sabes, declaré que estaba en la clínica? ¿Hay testigos? Pastor, Mauro y yo no estábamos. Estábamos fuera del país esa noche. No, Pastor, fui yo. Estaba acá, su propia hija la mató. Pero me están jodiendo, nos estamos acusando entre nosotros. A ver, a ver, yo no tengo ningún problema en sacarme sangre para que vean que no es la mía. Pero si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no seguimos adelante con lo que dice el juez? Porque no está bien. ¿Qué no está bien? Que no está bien. Porque una cosa es colaborar y algo muy distinto es que el juez instale la opinión pública que el asesino está entre nosotros. Son dos cosas distintas. ¿O no te das cuenta de eso? Yo creo que agilizaría mucho el trámite si todos nos sacamos sangre, como dice Mauro. Yo no quiero quedar en el medio de la prensa. Hasta ahora vengo a esa fanda. Me gustaría cuidarlo. Michael, si el juez se lo ordena, va a ver que hacerlo. A menos que busquemos alguna otra alternativa para negarnos. No, no. Vamos a ir todos a sacarnos sangre, incluso a los que no estábamos. Yo no pienso ponerme de esa manera. Yo no me voy a prestar a hacerme un ADN. Yo no puedo. Yo no puedo. Sabés que no puedo. Sabés que me estoy enganchando. Yo siempre no puedo. Ay, no estoy sola. ¿Qué se hace? ¿Ah? Dime, ¿qué se hace para frenar esto? ¿Se puede? ¿Se puede frenar esto? Yo creo que no se puede. ¿Sí? 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 No tengo que ir a la mano. No, no. No, no. Bueno, de nada, cualquier cosa te estoy llamando. Gracias, Nacho. Hasta luego. No me van a disculpar, pero yo no voy a prestarme a todo este circo, ¿eh? Tengo un prestigio ganado durante años y no lo voy a echar por la borda ahora. Me costó muchísimo ganar. A vos el prestigio te lo dio mi viejo. No me mires así. No me mires así. Voy a ir, voy a ir a declarar. Voy a decir 20 veces lo que tenga que decir. Ahora la sospecha sobre nosotros no me la puedo bancar. Todo por ese metido de seguridad que tuvo que decir que había sangre. No fue el único que dijo que había sangre. Vos me lo dijiste a mí también. Lo dije en familia. No llegó al juez. ¿Y qué pasa? Es ridículo lo que están diciendo. Si vieron sangre, es importantísimo decirlo. ¿Qué le pasa a todos ustedes? ¿Por qué se ponen así? ¿Qué pasa? Parece que no quisieran saber la verdad. Yo prefiero irme, no tengo nada de casa. No, vos te quedás. Si nadie fue, no sé a qué le tienen miedo. ¿Querés saber a qué le tienen miedo? A la verdad. Bueno, entonces decime la verdad de una vez. Te la voy a decir toda porque estoy harto, harto de todo esto. Hola. Hola, flaca. Alex, tengo miedo. ¿Cómo? Sí, creo que me metí en un quilombo. Por un lado está Michael Santa Cruz. ¿Viste el que es el cirujano este? Bueno, me presiona y me pide que le busque información sobre Barreiro. Barreiro no es ningún bebé de pecho. Es un tipo bastante pesado. Y no me iba a determinar mal que me pase cualquier cosa. No, no te va a pasar, no te va a pasar nada. En serio. Viola. ¿Viniste a visitarme? Me vine a buscar a Federico, pero no está. Entonces me voy. Sigan nomás, ¿eh? Bueno. Pará, pará. Te rayaste porque nos viste abrazados. Cualquiera. Estás diciendo, Rosario. ¿Cómo me voy a poner... ¿Cómo me voy a rayar de que... Ustedes se pueden tocar todo lo que quieran. Tóquense tranquilos. No, no, no. Ey, Violeta. Violeta. Ay, pará. Jala, jala. ¡Ey! Jala, ya se me pasa sola. Ya está. Ya vamos. Jala. Que la prensa me señale con el dedo me tiene sin cuidado. Igual ya fui preso. Pero lo que verdaderamente me duele es que mis propios hijos vuelvan a sospechar de mí. A ver, yo pregunto, ¿por qué no nos sacamos todos las caretas? Yo ya admití que hice las cosas mal. Bueno, pensé más en el prestigio de la familia, de la clínica. Bueno, me equivoqué. Pensé que era la mejor manera de protegerlo, de evitar el escándalo. No fue la mejor manera. Nos falta un día, ¿eh? Para que me lo hagas saber todo el tiempo. Estoy acá para rendir cuentas. Lo grave es que a Silvia alguien la mató. Alguien entró por esa puerta, pasó por acá, entró al baño y la liquidó. Yo no sospecho de ninguno de ustedes, pero estoy harto de que actuemos como hipócritas. Yo sé que estoy hablando de su madre y que las cosas que puedo decir son dolorosas. Pero Silvia no era ninguna santa. Tuvo un amante y no fue el único. Silvia tenía una doble vida que nosotros desconocíamos. Habrá tenido sus razones, ¿no? Probablemente sí. Y en todo este último tiempo, mientras bien la recordaba, o más la recordaba, llegué a la conclusión de que Silvia no solo me engañaba a mí. No se engañaba a todos. ¿Sabes lo que decía de vos? Que esperaba, rogaba, que te dedicaras a otra cosa. Porque eras una mala artista. Muy mala. Y que esperaba que te dedicara realmente a otra cosa. Por supuesto que eso no te lo iba a decir. Adiós, por favor. Ay, Clarita. Años sin dirigirse la palabra. Encontrando cualquier ocasión para humillarte. Para hacerte saber que no te podías hacer cargo de Mauro. Maurito. Tu tía fue la que generó esta distancia. ¿Sabes lo que decía de vos? Que tenías que ser jardinero. Pero que ibas a resultar mediocre. Como tu padre. Oh, Miki. Silvia se cansaba de decir que en algún momento vos me ibas a traicionar. ¿Sabes qué decía? Literal. Te equivocaste de discípulo. Vos tendrías que haber elegido un negrito con alma de gol y no un rubio que no conoce la necesidad. Y Paula se volvía loca cada vez que venías a esta casa. Y decía que gracias a Pastor te teníamos que bancar acá. Que gracias a vos nosotros le tuvimos que dar trabajo en la clínica. decía que parecías débil pero que eras fría desoladora gélida. Papá Cortana estás diciendo cosas de mamá que ninguno de nosotros sabemos si son verdad. Todos tenemos otra imagen de mamá. Quédate tranquilo. Era lo único que existía en su vida. ¿Cómo serás sincero? Sincerá respecto de vos pero no de su vida. Perdón. yo quiero tanto como ustedes descubrir al asesino pero también quiero una familia sana sin secreto más guardados y todos teníamos algún asunto pendiente con Silvia. No me equivoco. No me equivoco. Darío ¿Qué pasa, Emma? ¿Qué te pasa? Todo el tiempo atrás mío como un perrito faldero y ahora qué? ¿Qué pasa? Primero que lo de perrito faldero nada y lo segundo ni te lo digo. Ahora que te miro diferente te vas sos una histérica como todas, Emma. Sos re histérica. No, no es eso. ¿Qué? Es que no me gustó tu beso ni este ni los otros. Por favor, Emma. ¿Qué esperabas? ¿El beso del príncipe que despierta a la bella durmiente? ¿Qué esperabas? Sí. Sos una pendeja, Emma. Eso es lo que sos, una pendeja. Pará. Disculpame. Disculpame, disculpame. No sé cómo tratarte a veces. No me doy cuenta. ¿Sabés qué, Darío? Vos no te das cuenta de nada. Despertate de una vez. Emma. Tú eres Rafael, ¿no? ¿Y vos quién sos? Yo soy Federico, el novio de Lourdes. Lourdes no está. Está trabajando. Pues no importa. Vení a ver a Violeta de todas formas, ¿está? Vos sos iligarca que preñó a mi cuñada y no sabe hacerse cargo. ¿Perdón? Perdón nada. Lo que escuchaste. Yo no voy a sufrir a nadie. Ahora, ¿está Violeta o no está? Lo que Leo dice es verdad. A mí me torturó toda la vida. Y no solo con vos. Lo del amante también es verdad. Y otras cosas más también. Lo de Paula y lo de Miki es verdad. No, perdón, perdón. Conmigo, disculpame. Disculpame, pero conmigo no. Basta. A mí en esto no me meten más y discúlpame, discúlpenme todos si me importa poco y nada lo que Silvia llegara a pensar de mí. Porque si en el momento en que el país estaba en crisis yo me opuse a que se abrieran clínicas por todos los lugares del país, ¿sí? Yo todavía estoy orgulloso de esa actitud. ¿Eh? Miki, Miki. Por Dios, pero vení acá. Por Dios, y fue ella. La que hizo el contacto con Barreiro. Y fue por ella que estuvimos endeudados hasta la médula. Por Dios. En bastantes quilombos nos metió el señor. Bueno. Pero ¿cuánta plata es, papá? Si es necesario vendemos la casa y listo. Bueno, yo con el collar pensaba saldar la deuda. Pero bueno, justo me apresaron ahí. Pero ahora que lo pude recuperar creo que con eso de verdad, de verdad creo que ahí saldamos todo. ¿Y de vos, papá? ¿Y de vos no decías nada? Decía que era un inútil. Un idiota. Un cornudo desgraciado. Lo peor de esta familia se murió. Lo peor que nos unía ya no está. Yo no la maté. Discúlpenme, pero yo me siento libre. No la maté. Pero creo que fue lo mejor que pudo sucederme en la vida. No. 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 Mira, Lourdes cuando me conoció ya estaba bastante mal. Estaba en el fondo un pozo y ya me ayudó un poco a salir. Nada más. ¿Y por qué la dejaste ir? Va. Mejor dicho, ¿por qué se te capó? ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada. No hice nada, ¿vale? No hice nada. Además, me imagino que tú también tendrás tus diferencias con Violeta, ¿no? Las tenemos, sí. Ella puede ir y venir como si le antoje. Y yo vivo sentado en esta silla de mierda. No, digo diferencias de carácter. Que Violeta tiene bastante carácter, ¿no? ¿Y de dónde la conocés tanto vos? Del trabajo. ¿No te ha dicho que trabajamos juntos? O sea que vos sos un compañerito del Maxi Kiosko. Sí, el Maxi Kiosko. Mira vos, qué casualidad. Venir de España y caer justo donde trabaja mi mujer. Soy un tío con suerte. Fíjate que llegué aquí y no tenía un puto duro y me encontré con alguien que me aceptó en su casa sin que tenga que pagarle nada. Gente generosa, ¿no? O sea que vos estás por tener un hijo con mi cuñada y no tenés dónde caer de muerto. Eso era antes, cuando recién llegué. Ahora voy a dejar a Alex tranquilo y me voy a ir a vivir solo. Alex. ¡Oh! Mira quién vino. Tu compañerito del Maxi Kiosko. Supongo que tengo que darle la bienvenida a la familia, ¿no? Yo sé cuánto la querías y también sé lo que significaba para vos. Pero a mí me gustaría que todo ese dolor que tenés sirviera para algo positivo. Me gustaría que me dejaras ser tu mamá. Me gustaría que nos recuperáramos. Déjame acercar a vos. Por favor. Por favor. No sé. La verdad es que me cuesta creer que mi tía Masha ha hecho un personaje toda su vida. Y más allá de sus defectos, vos le dejaste el camino libre para que se ocupara de mí. Yo no tengo ningún problema en sacarme sangre, ¿sabés? No soy como Michael que va a hacer toda esa historieta. ¿Qué más quiero yo que vuelva a ser todo como antes? Que todo se acomode. Vos deberías desligarte de la clínica, ¿sabés? Y volver a sacar fotos. Empezar a ver todo a través de esos lentes. Y tal vez te das cuenta que me extrañás. Y también te das cuenta de que te quiero. De que soy una chica incapaz de dejarte por otro. Y también te das cuenta de que no podés dejar de hacerme el amor ni un minuto. Llegué. Tuve mil quilombos en mi casa pero estoy acá. Firme como un soldado. ¿Qué tengo que hacer? Mirá, ocuparte del casting porque necesito renovar el staff de acompañantes porque las chicas no me duran o se arrepienten o se enamoran. ¿Qué pasa, Mauro? ¿Nunca viste una mujer? Una sí, no tuve cinco enfrente, así como estas. Acá tenés los datos de las chicas. ¿Qué tengo que hacer? Y mirarlas. Así estoy mirando y no lo puedo creer. Sí, al lado del nombre anotás lo que te parece, el puntaje, qué puntaje le das, ¿eh? ¿Estamos? Chicas, preparadas para el casting, acá las dejo con Mauro, ¿eh? Yo soy Mauro. Bueno, ¿vienen juntas? Perdón. El problema no fue no haber tenido sexo, o sea, al revés, ni siquiera se me pasó por la cabeza acostarme con ella o tener sexo o algo más que ese beso porque te juro que ese beso fue precioso, fue único, fue de una adrenalina muy especial. me acordé como cuando tenía 16 años porque era un pendejo, ¿estás enamorado? Estás loco, no vuelvo a decir eso, no se juega con la enamorada yo. La mía me gusta, me encanta, la encuentro rica, linda, pero enamorado, nada, escuchame, escuchame una cosa, ¿cuándo estás con ella no te sentís un poquito pelotudo? Sí, sí. Cuando cerrón los ojos y pensás en ella ¿qué parte de Violeta tenés de la mente? Sus ojos, su sonrisa, su boca, su olor, su olor, loco, su olor, me encanta su olor. ¿Y últimamente has fantaseado con alguien que no sea ella? No, está bueno esto, un hachizo, de marrueno, pero mandó una mina española. No me cambié ese tema. Bueno, está bueno, ¿no? Estás hasta las manos, ¿no? ¿De qué? Estás enamorado hasta las pelotas. Estás loco, pero no le estuviese, ¿no? No sé. ¿Cómo voy a estar enamorado yo si no creo? No, 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 además que esa mina es absolutamente imposible estar enamorado. Bueno, ahí sí yo no te puedo ayudar porque yo estoy igual. ¿Sabes qué, hermano? Estamos hasta el pico. Estamos hasta las hueas. Estamos hasta las hueas, estamos hasta el pico. ¿Hasta la qué? Hasta las hueas, hasta las bolas. ¿Qué vamos a hacer con ese par de hermanas, que chucha vamos a hacer? ¿Qué carajo se hace? Pero hay una solución, ¿no? Fumar hachís. Mucho tiempo para olvidar. costó, pero salió, ¿eh? Ay, sí, espero que nos llames, lindo. Dame otro. Chao, chao. ¿Otro? ¿Otro? Sí, ahí está. Ay, bueno, chao, pero llamame, tanto por eso. Chao, igualmente. Bueno, chao, llámame, le déjame mi teléfono. ya lo tengo anotadísimo. Hola, lindo. ¿Qué haces, Ivana? Qué trabajito difícil que te toco, ¿eh? Muy difícil. La pasás mal, ¿no? Muy mal, muy mal. Necesito ver a Sabrina ya. Ella estaba... ¿Qué haces vos acá? Hola, ¿no? Después de tanto tiempo que no nos vemos, por lo menos, un hola. Hola, ¿no? ¿Nos dejas un segundito? Sí, me sigo la carpetita. Sí. hola. ¿A qué viniste? ¿Qué querés que te diga? Mi gallego, ese no me gusta para nada, no sé, medio raro. Para mí también parece raro, ¿eh? Yo te lo dije, nena, ¿eh? Terminaste con eso, papá, mira que ya está la comida, ¿eh? ¿Cuándo vas a tirar todas esas herramientas si vos nunca arreglas nada? ¿Cómo? ¿Que nunca arreglas nada? ¿Qué es eso? No arreglas nada, papá. Todo lo que tocan tus manos termina desarmado en una bolsita. Federico es de otro país, tiene todas con tu, hombres, habla diferente, se expresa distinto. Quizás por eso les parece raro. Ay, Lourdes, ¿vos te crees que es la primera vez en la vida que yo me acusó con un gallego? No lo digo raro por cómo habla, no sé, raro, qué sé yo. Claro, turbio, decilo, te parece algo misterioso. Yo te dije que tiene una guerra de mala gente. No te metas en todo vos. Tienes razón violenta cuando dice que en esta casa se habla mal de las personas. Bueno, 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 qué sé yo. Lo decimos por tu bien. A mí a ese chico le gusta la chancha a los veinte y la máquina de hacer chorizo. Sobre todo el chorizo. Pero anda a lavarte las manos, papá. ¿Ustedes se dan cuenta desde que llegué a esta casa no paran de tirarle mierda? Si les molesta que venga, díganmelo y no lo traigo nunca más. Pero por favor, paren de hablar mal del padre de mi hijo, ¿puede ser? No tengo trabajo para vos. Vengo a preguntarte qué hago con Marcos. Está acá en Buenos Aires y te quiere ver. No, Dios mío. La misma pesadilla que se repite año tras año. ¿No entendiste que no? Sí, entendí, pero no me puedo hacer la idiota. Ya no. Ahora tenés el otro boliche, que va gente común, que no es del medio y te puede encontrar. Aparte, lo primero que va a hacer Marcos es preguntarme por vos. Si ya me llamabas desde Bogotá, enloquecido, que se había enterado por internet, no sé, un escándalo. Acá la cosa que te quiero aclarar, Sabrina, es que yo tengo negocios con Marcos y no quiero traerle ningún quilombo. ¿Ok? Ok. ¿Los negocios son los que yo supongo? No preguntes. Bueno, negame, negame otra vez. No quiero que venga el boliche y lo vea Darío. Qué grande está tu hijo. ¿Vos sabés que yo a veces pienso y digo, mira si viene Marcos, lo ve y se entera de todo, ¿no? Pero no me jodas porque no se va a enterar. Yo me jugué por vos una vez y vos me debés un secreto. Ay, bueno, tampoco te pongas así. Si al fin y al cabo a mí no me conviene que Marcos se entere que tenía un hijo con vos. Yo lo único que te pido es que no me pidas que le diga que no sé dónde está el boliche porque no me lo va a creer. Decile lo que te parezca. Yo voy a estar preparada para enfrentarlo. Tengo una noticia para vos de bienvenida que te va a encantar. Ubiqué a Sabrina Soler. Sí. Bueno, claro que este dato se cotiza en dólares, mi amor. No, 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 no. No, no mezclemos. No mezclemos nuestra relación con esto. Bueno, bueno. Voy para el hotel y te cuento todo. Dale, nos vemos ahí. Chao. Sí. Yes, yes, yes. ¡Bondito! ¡Vamos! ¡Ay, sí! Hoy estuve pensando en vos todo el día. Sí. ¿Sabés que leía una nota en una revista que hablaba sobre vos? Me dio una bronca. ¿Qué decía? Decía Leonardo Sorabia con B larga. ¡Estás locos! ¿Cómo lo ponés con B larga? Eso no es nada. No es lo que dicen otras notas. Hay una que dice que yo tuve que matar a mi mujer porque ella me descubrió como un travesti. ¡Ah! Hay otra muy brutal que dice que el que mató a mi mujer era un paciente que salió desfigurado de mi clínica. La tercera la más delirada de todas. ¿Sabés que dice que yo lidero una banda de traficantes de órganos? Entonces, como Silvia me descubrió, yo la tuve que matar. ¡Ah! 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 Hoy, hoy tuve un día muy fuerte, ¿sabés? Pasaron cosas muy importantes. Pude decirle cosas importantes a mi familia, ¿sabés? ¿Querés que me vaya y te dejo tranquilo y vuelvo mañana? No, mi amor, al contrario, al contrario. Hoy, hoy, ¿sabés qué? Habilité a un nuevo Leonardo, un Leonardo que no quiere más caretas. Y ese nuevo Leonardo te da ingreso a vos, ¿sabés? ¿En serio? ¿Sabés que tengo ganas? ¿En qué? Vamos a dar una vuelta a comer. Me divertís tanto, tanto, sos tan tierna, tan tierna. ¿Querés? Dale, vamos a pasear. Ahí sí, vamos. Vamos a pasear. Dulce. Mira, Sabrina, si vos me querés rajarme, lo decís y listo, no hay ningún problema, pero esto de estar probando gente nueva delante de nuestra es una falta de respeto, ¿entendés? ¿Quién te dijo que estoy haciendo un casting para reemplazarlas a ustedes, Agrario? Aunque no sería mala idea porque estoy tratando de sacarme de encima a la gente que me saca de quicio. Y vos sos una de esas personas que me sacan de quicio, querida Sagrario, darling. Hay un hombre que te busca, Sabrina, insiste en verte. Ah, sí. Emma, mírame aunque no llegues, Emma. Ayudame, ¿qué botón tengo que apretar para que quede fija la foto? ¿A quién le voy a preguntar? ¿A Juan de Argoban? Dejá. A ver. ¡Ah! No lo creí, qué bueno. ¿Quién es que me busca? Hace años que te estoy buscando. Permiso. ¿Qué haces vos acá, Marcos? No lo puedo creer. Estás igual. Vos no. Vos estás mucho mejor ahora. Va, los recuerdos se me caen a pedazos. ¿Por qué te fuiste de mi vida? ¿Será que nunca quise irme a vivir con vos a Colombia? Estoy seguro que ese no es el motivo. ¿O me equivoco? Vamos, Sabrina. Después de tantos años, no me odies más. me preocupa, mi hermana. No quiero que estén separados. Yo no tengo parte en esa decisión. Lourdes es la que eligió y eligió quedarse con Federico. Pero, ¿y vos no podés hacer nada? Lourdes es grande y tomó una decisión y a ella le pareció más conveniente quedarse con el padre de su hijo. No puedo hacer nada. ¿Vos me llamabas por esto o hay algo más? ¿Por qué te voy a llamar? ¿Por lo de Lourdes y por los problemas que yo sé que vos tenés? ¿Por qué va a ser si no? No, porque yo sé lo que pasa con Alex. También sé que tenés problemas con tu marido, que tuviste que sacarte unas fotos. Si no me llamabas por esto, igual yo quería comentarte que podés contar conmigo para lo que quieras. Gracias. Sos muy bueno. Mirá, la verdad es que con Rafael se me está yendo todo de las manos. ¿Y si le decís que laburás en la clínica de mi viejo? A lo mejor con eso se fas. ¿Ya te puedo hacer la gafa? Hace 20 años que te estás escapando. Por lo menos podríamos conversar un rato, recordar los buenos tiempos, ¿eh? Para mí no fueron tan buenos. Permiso. ¿Se puede? ¿Sí? Es toda tuya. Bueno, Marcos, él es Darío. Darío. Un viejo amigo de Sabrina. Mucho gusto, viejo amigo de Sabrina. Sabrina, tenemos... Permiso. Tenemos que ir al boliche y hay cosas para hacer, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Tenés un boliche? ¿Cómo? El señor no sabe que tenés un boliche, no son amigos, no te conoce. Te gustaría conocerlo, ¿no? Bueno, Emma, lleva al señor al negocio y dale una tarjeta magnética, Emma. Sí, sí, venga conmigo, yo le indico. ¿Estás bien? ¿Ustedes no vienen? Sí, ahora en un momento. Ya vamos. Sí, Emma. ¿Otra vez con lo mismo que te da vergüenza decir que soy tu hijo? ¿Por qué no me presentás como tu hijo? ¿Y por qué tenés que abrir la boca sobre el negocio frente a él? ¿No te das cuenta? No me gusta ese tipo, es un mal bicho y además... Mira, trata de no acercarte. No sé, dijo que era un amigo tuyo, yo nunca lo vi, pero él dijo que era un amigo tuyo, qué sé yo. Bueno, no sé, hace... Vive afuera, hace como 20 años que no nos vemos. ¿Conoce a mi papá entonces? No, no, nunca se conocieron. Parte de la casa. Este trago te lo estoy invitando yo. Bueno, gracias. ¿Se puede saber por qué? ¿Por qué necesito tener una charla contigo, una conversación de hombre a hombre? Es Michael. Es Michael, ¿sí? Es Mickey para los amigos, ¿sí? Te digo que es Michael, Michael, no de Miguel, para que no preguntes, ¿sí? Porque soy americano, norteamericano, ¿ok? Ok. So. Ok. Yo quiero hablarte de Rosario. Sí, ella está muy complicada porque tú le pediste que vigile a un hombre y ese hombre se está dando cuenta y yo no quiero que mis chicas tengan problemas, ¿ok? Ya. Te lo dijo. Sí. Ese es el problema con las putitas, ¿eh? Abren la boca además para hablar de más. Y en este boliche a las putitas se las respeta, güey. Deja a Rosario en paz. Miguelito. Qué extraño todo lo que está pasando, ¿no? Nuestra familia se cumplió con una familia de sospechosos. Ahora entiendo por qué mi mamá se va al vidrio. Se siente mal, se escapa. No, bueno, para, para entenderla, no es fácil ir a declarar. ¿Se viene la muestra? Sí, se viene. ¿Te sirvió de algo el chileno crápula trucho que te trajimos acá? Qué malo que son. Me sí me sirvió, me hace bien. La verdad que es un buen pibe, muy buena gente. Sí, es buena gente, sí. Tenés que tener cuidado porque empieza siendo buena gente y después no deja títere con cabeza. No, en serio, es que al principio te cae mal cuando lo conoces porque se hace el galán, no sé, parece un pedante de mierda y después te hace reír, es un dulce total, nada que ver. Y además, ¿sabés que lo que me gusta es que siempre le hablas de algo diferente y él tiene algo interesante para contar? Ojo, voy a engancharte con mi amigo, ¿eh? Mirá que tiene el corazón mirando para otro lado. No, me estás cagando, es mi amigo. Nada, me ayuda con las fobias, me hace bien, es el cable a tierra, de alguna manera. Bueno, mientras lo tengas claro eso y no te haga cortocircuito el cable, ¿cuánto haces que conoces a Sabrina? Épocas de glamour y moda. La pasábamos muy bien juntos. ¿Y que sos fotógrafo? No, no, tu agencia de modelos en Miami, ¿en Bogotá? Nada, ¿dónde? ¿y qué tipo de chicas tenés? ¿moderos o también tenés así como... Tengo modernos, talentosos, profesionales, también. Yo sé que es como la que hay allá. como esta. Mira lo que es esta. Bombón. Sí. Esta, es el desagrado. Mira, me volvió loco, a mí me quemó la cabeza de la mina más y me muestra que me hay que enamorarse. Sí, acabará si no, por la plata. No, por la plata no tiene un daño. ¿Y usted? Poco, ¿eh? Poco que es bien. ¿Por qué no te quedás hoy? Y mañana a mañana nos vamos juntos a la clínica. ¿Te llevo yo? No, gracias, en serio. Además, pasaron muchas cosas hoy en tu casa, fuertes y me quiero descansar a casa. Además, tengo que estar lista para mañana en la clínica. Me estás ayudando mucho. Lo sé, y es lo que quiero. Pero lo que no quiero es que te quedes con esa imagen que tenía tu madre sobre mí. Yo hablaba mucho con ella, sí, qué sé yo, puede ser que alguna vez me haya excedido. Yo, necesito tiempo. No estoy en condiciones de perder a alguien que me quiera bien, pero tampoco te puedo prometer tanto. Ojalá nos vaya bien. ¿Me echas a mi casa? ¿De veras crees que te deje acá? Sí, sí, vivo acá cerquita, no, la pasé muy bien. Sí. Muy, muy bien, me divertí mucho, comimos muy rico. ¿Por qué no me dejas entrar a tu casa? ¿Eh? ¿Eh? No, no, por mi mamá. Sí, eso no, no, no creo que entienda después de lo que pasó con Roberto que yo pueda enamorarme de otra persona. Bueno, pero en algún momento vas a tener que presentar a tu mamá. Sí. Vos ya conocés parte de mi familia, ¿o no? Hay veces que tengo como la sensación de que te guardás cosas, ¿no? No es así. No, te entiendo porque vos vivís entre sospechosos últimamente, pero no pienses eso de mí. No. Nunca. Ay, me alegro que no te enojes porque para mí sería un gran dolor saber que te guardás cosas. ¿No seas mí? Te digo, la verdad me da pena por vos. Ya hace mucho que estás mal por Darío. Y ahora que lo tenía voy a hacerlo y darme cuenta que era un capricho que no es el tipo de hombre para mí. ¿No te aseguras? Para mí es un bombón y además es una persona muy sensible. Yo estaba ciega atrás de él y como él está fascinado con ustedes y a mí ni me miraba fue irra histérica. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Voy a esperar que algún día aparezca un hombre que me interese de verdad. Ay, Emma. Te digo, la verdad sos como sacada de un cuento de hadas. Y eso, la verdad, ya no pasa. ¿Este? Listo. Este me va todo. Adiós. Estudio de Sabrina Soler. Hola, Emma. Soy Mauro. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste algo? No, quería hablar con vos. Mirá, ya es tarde, yo estoy cerrando. Claro, pero yo quería hablar con vos de otra manera, de otras cosas. Hablemos mañana porque tengo que irme, si no Sabrina me mata. Mañana. 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 No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. ¡Ah! Ah, estoy muy cansada. Pero la verdad que prefiero hacer fotos y no que me la estén dando por ahí, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Yo estoy hecho mierda, anoche no pude dormir nada. No pude dormir absolutamente nada. más. Estaba con una con una cliente y no pude. ¡Bien! No se me paró. ¿Cómo bien? No se me paró, mierda. Me gusta que te vayas a un chingista. A mí tampoco me gusta, me carga. No puedo verte salir con alguien. Te juro que me me enerva. ¿Por qué no juntamos los clientes? ¿Cómo? ¿Eh? Los tuyos y los míos. Los juntamos y los cobramos como por el contacto. Estaría buenísimo. Ojalá. No entiendo por qué estás acá vos. Supongo que un poco te debe gustar, ¿no? Porque no tenés necesidad de estar acá. No tenés necesidad de hacer lo que haces si sos, digamos, vos tenés parte del negocio. ¿Cómo fue que llegaste a esto? Como tú. No tenía otra opción. Tuve que hacerlo. ¿Cómo puede ser que no tenías otra opción? No tenía otra opción. Pero fue... En realidad fue hace muchísimos años. Mirita. Vamos. Vamos. Sí, esperamos. Vamos. Sí. Buen día. ¿No te invitó a salir otra vez? No. La verdad que no. Está de lo más raro el Molly. No sé, está como distante, qué sé yo. Estaré estresado. O tal vez el trabajo lo sobrepasa, ¿viste? Pero ¿qué es que te diga una cosa? Casi es mejor. Porque eso que tenemos con Molly, ¿viste? Piel. Funciona mejor si no mezclamos. ¿No las comes más, nena? No. ¡No, papá! Larga eso, ¿eh? Vamos. Vamos, dale. Chau, hijito. Chau. Piel. Tiene piel. Abuelo. Hoy nos vamos a dar una vuelta. ¿Cómo? Que nos vamos a dar una vuelta. Tengo la dirección de donde trabaja Violeta. Dale. No, empleado. No, 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 como no. ¡Oh! Si me tan importante es lo que me tenés que decir que no podés esperar a decírmelo en la clínica. ¿Sabés que este tipo de contactos acá en mi casa no me gustan? Ay, bueno, da igual. Si conmigo los protocolos no, ¿eh? Nada, me tomé un remis, pasaba por acá y bueno, te vine a ver. Aparte, en la clínica está Miki y no nos estamos entendiendo. No es claro conmigo, él. Bueno, ¿qué es lo que querés? ¿Qué pasa? Hay alguien que te va a ir a visitar a la clínica porque necesita que le hagas una gran operación. Es un tema muy delicado y para mí es muy importante que te salga bien. Las operaciones siempre me salen bien. ¿Sabés que me da la sensación que vos no tenés ni idea en la que te estás metiendo, Leo? A mí, te juro, me encantaría contarte mejor las cosas, pero... Ustedes siguen en deuda conmigo. Escúchame, lo del atraco no tiene nada que ver con nosotros. Eso te podría haber sucedido en cualquier clínica, por favor. Atraco, decís, no me jodas, Leo, por favor, fue un ajuste de cuentas y estaba yo ahí. hola. Ay, Soraya, traje media alumna para desayunar. Ay, sí. Eh, bueno, estaba, estaba atendiendo a una paciente acá en casa. Bueno, seguramente vos la conocés. Bueno, Ivana, Soraya, Soraya, Ivana. ¿Soraya? Sí. Ah, ¿así te llamás ahora? Sí. Perdón, ¿cómo ahora? ¿Ustedes se conocen? Sí, por supuesto, que nos conocemos, ¿sí? De varias vidas pasadas. Papá, me olvidé la receta. ¿Papá? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sabrina. ¿Violeta? Sí, Violeta Guzmán. Trabaja acá. No, acá no trabaja ninguna Violeta Guzmán. Puede ser que esté como Violeta Valdez. No. He sido soltera. Empezó hoy. No, no, no. Te pasaron mal el dato. ¿Cómo te va? ¿Estás de casting? Estoy trabajando. Alex, él es un viejo amigo. Marcos, él es Alex, un amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, 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 Eva, 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 ¿qué crees que estoy haciendo, Juan? Por favor, que desubicación. No me compliques con esto. Andate con esto a otro lado. Decime qué querés y terminamos rápido una vez. Por favor, ¿qué querés? Estoy organizando una fiesta para unos viejos amigos y me quiero llevar de acá a unas chicas y... Hay mucho dólar. Bueno, no sé, yo no las obligo a nada, les tengo que preguntar. Quiero llevarme la mocosa con la que estuve anoche. Sagrario, ¿no? Y a la belleza esa que está posando. Ella es Violeta. ¿Y el fotógrafo que me presentaste anoche es tu pareja? No, es simplemente el fotógrafo. Mejor, mejor. Quiero a las chicas y al fotógrafo. ¿Qué, qué pasa conmigo? Eh, te necesito para una fiesta privada. a vos y a tus compañeras. De ninguna manera. ¿Cómo? ¿Cómo de ninguna manera? ¿Cómo? A ver, te parece yo ya ser grande, puedo elegir qué hacer, ¿no? Además, creo que vos y yo la vamos a pasar muy bien. Está bien, acepto. No podés aceptar nada de él. No podés. Salen del lugar. No se va a trabajar ninguna Violeta. Pero anoche me contó que trabajaba acá. Darío no puede estar con Barco. Ah, pero ¿por qué, ¿por qué tanto? Cuenta, habla una vez por todas, mujer. Porque es el padre de Darío, la puta madre que me parió. Me parece que no tuvimos un buen día hoy, ¿no? ¿Hace cuánto querés amiga de Federico? ¿Perdón? ¿Estás celoso? ¿Cómo? No es necesario que me hagas un planteo de celos. Si lo que querés decirme es que te pasa algo conmigo. No. Tú te estás confundiendo. Refrescadita. Sí. Necesito que me cambie mi rostro para poder volver a Colombia. Yo estaría dispuesto a pagar lo que sea necesario.